Autoridades de la Municipalidad y del Consejo Municipal de San Antonio, vecinos del Trigal, autoridades del Cuerpo de Bomberos y familias de los homenajeados, se dieron cita este fin de semana para descubrir las placas que llevan los nombres de cuatro voluntarios. Además, una dedicada al regidor Marcial González, quien no siendo bombero, fue un gran colaborador de la institución. Fue un momento emotivo ya que por un lado se pudo hacer un homenaje en vida a algunos de los voluntarios y por otro que es la primera ceremonia pública que reúne bomberos desde el comienzo de la pandemia. El superintendente de la institución, Esteban Hinojosa, destacó la importancia de esta actividad. Para nosotros como institución es sumamente importante debido a que los bomberos que hoy son reconocidos han tenido una trayectoria importante, no tanto solamente en el ámbito bomberil, también en la comunidad, profesores, asistentes de la educación, obreros, por tanto son gente que han tenido un desempeño importante en la comuna de San Antonio y por supuesto nuestro cuerpo de bomberos son bomberos que se han destacado en los distintos cargos de nuestra institución. Los nombres corresponderán del voluntario José Rojas Villavicencio, bombero de la primera compañía, que se incorporó a la institución el 18 de julio de 1948. Actualmente es la primera antigüedad de su compañía, con 70 años de servicio. Eduardo González Cartagena, que en paz descanse, se cuenta entre los fundadores de la tercera compañía de Yu 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 el 21 de mayo de 1956, a la que perteneció hasta la fecha de su fallecimiento en el año 2018. Jaime Cepeda Flores, miembro fundador de la cuarta compañía el 19 de abril de 1976. El 2015 es nombrado como director honorario, máxima distinción que puede optar un bombero. Y Héctor Barros Díaz, miembro fundador de la cuarta compañía, se desempeñó como comandante y superintendente y en el 2007 fue designado director honorario de la institución. También se hizo un reconocimiento al regidor Marcial González, padre del exalcalde Mariano González, el que junto a su hermano Marcial son las mayores antigüedades en el cuerpo de bomberos. Este último agradeció el reconocimiento a su padre. Feliz, feliz y muy agradecido de nuestra querida institución el cuerpo de bomberos San Antonio, que hizo una linda fiesta como todos han apreciado, especialmente el reconocimiento a mi señor padre y a la familia. También se encontraba Sandra González, sobrina del fundador Eduardo González Cartagena, quien agradeció este homenaje, pero aunque falleció, supo siempre que se haría este reconocimiento. Cuando se enteraron de que iban a haber algunas calles en la Villa El Trigal y llevaban el nombre de él, el pasaje de él, estaba bien contento, bien satisfecho y esperando que se hiciera realidad. Lamentablemente falleció en el 2018 y no alcanzó a haberlo realizado, pero para eso estamos aquí la familia apoyando. Además, se encontraba muy emocionado el fundador de la Cuarta Compañía de Bomberos, Jaime Cepeda, cuyo nombre lleva una de las arterias de El Trigal. La verdad que me siento muy emocionado, no lo esperaba, este reconocimiento dentro de mi historia bombero, 45 años a la institución, ¿cierto? Pero también quiero agradecer, agradecer al actual superintendente Esteban Hinojosa, porque él fue el que dio inicio a este gran logro para el Cuerpo de Bomberos, o sea, que cuatro bomberos bien destacados, más el padre, uno de la primera antigüedad, que hayamos tenido el honor de tener las calles en esta villa, que es muy hermosa en todo caso. Tras el descubrimiento de las placas con los nombres de los voluntarios, se realizó un ejercicio con escalas en el que participaron los voluntarios de diferentes compañías, quienes demostraron sus destrezas en el manejo de estos materiales. Finalmente, la ceremonia concluyó con un desfile en el que participaron las delegaciones de las cuatro compañías y las unidades de cada una de ellas. ¡Gracias, el abrigo! ¡Gracias! Gracias.